Noticias Vox Perú La Dirección Regional de Salud del Callao inauguró el primer lactario institucional, un ambiente especial donde las madres chalacas podrán amamantar a sus bebés con las comodidades que necesitan. Es un lactario para las madres trabajadoras de la sede central del gobierno regional del Callao y es una de las obras que siempre lo fortalece el gobernador que es médico de profesión. Va a permitir que ellas puedan seguir practicando esa alimentación que es la lactancia materna porque la lactancia materna no solamente favorece a la madre sino también favorece la salud del recién nacido. Favorece la salud de la madre porque la madre que está lactando tiene menos posibilidad de cáncer en los senos, menos posibilidad de cáncer en los ovarios y a su vez menos posibilidad de un sangrado después del parto. Y el recién nacido que está lactando, recuerden que no solamente recibe proteínas, ácido grasos y vitaminas, sino que ese recién nacido que lacta de manera natural está recibiendo unos anticuerpos de la madre que lo va a proteger de infecciones respiratorias e infecciones del aparato digestivo. Pero lo más importante se ha demostrado que la lactancia materna favorece el desarrollo de la inteligencia recién nacido. Hay lactarios en el hospital San José, hay lactarios en el hospital Carrión, que son instituciones del gobierno regional del Callao, pero es el primer lactario que tenemos aquí en la direza como sede central y ahora vamos a progresivamente implementar otros lactarios en las tres redes de salud que conforman la direza. Bueno, es un honor para mí realmente reemplazar a la madrina del lactario institucional, la doctora Rosemary Segura de Moreno, muy orgullosa siempre ella de que nuestras instituciones den el ejemplo, den el ejemplo como dijeron, las madres somos trabajadoras y además somos madres. Y qué mejor en nuestra misma institución, en nuestro lugar donde trabajamos, pues tener un ambiente donde podamos atender a nuestros hijos. Este es un ejemplo para nosotros como direza Callao y que sirvamos de referencia para otras instituciones públicas y privadas para seguir con este ejemplo y esta buena oportunidad que se le está dando a la direza en inaugurar su lactancia. ¡Gracias!